¿Por qué? ¿Por qué yo te lo pido? 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 Recevons l'au-delà, accueillons l'Esprit-Roi Laissez porte du temps, passage au soleil noir Laissez porte du temps, passage au soleil noir Recevons l'au-delà, accueillons l'Esprit-Roi Recevons l'au-delà, accueillons l'Esprit-Roi ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!